Bueno, señoras y señores, lo habíamos anticipado. María Martos está con nosotros, instructora del Centro de Formación Laboral 403 y un grupo de alumnos. Y un grupo de alumnos del curso. ¿Cómo estás, Luján? Bienvenida. María. María, perdón. María, 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 y ahora le digo Luján. Luján me acaba de decir que es tu hermana melliza. Exacto. Es bueno tener una melliza, porque no podés venir. Luján hizo eso. Claro. María anda vos. Es genial. Un beso grande, Luján, que nos está escribiendo un beso grande. María está con nosotros, con un grupo de alumnos del curso. ¿Qué se llama? Es el curso de alfajores artesanales. Así se llama el curso. Alfajores artesanales. Impresionante. ¿Solo hacen alfajores? Por el momento sí, pero tenemos variado, tenemos de todo. Tenemos un nombre ahí que lo estamos viendo, pero sí, vamos bastante bien. Muy bien. Digan los nombres, por lo menos, de los que están cerca del micrófono. Silvia. Silvia, tu nombre. Beatriz. Beatriz y... Denise. Estoy sordo. Estoy sordo, estoy gordo, no. Carolina. Carolina. Muy bien. ¿Y las chicas? Fuerte, griten el nombre. Mariela. Mariela. Bien. ¿Y acá? José. José. José y Soledad. Que los escuchan ahí lejos, porque están lejos de los micrófonos, pero... ¿Y qué duración tiene este curso, Mariela? Este curso tiene tres meses más o menos de duración, aproximadamente. Y lo empezaron después de vacaciones invierno, ¿verdad? Empezó en agosto. En agosto empezaron, sí. ¿Y qué secreto tiene el alfajor? Este... Claro, que quede lindo, bonito. Bien, que quede bonito. Sí. ¿Qué más? La cara. Paciencia. Paciencia. Para armado. Bien, paciencia. Y para que les quede parejito así. Ah. Tenemos... Toda la paciencia en la elaboración. Muchas gracias. Vos tenés los ingredientes y te puede salir bárbaro y te puede salir un desastre. ¿Y de qué dependes? Del tiempo. La atención, el tiempo y la dedicación que le pongas y la paciencia a lo que estás haciendo. Claro. O sea, vos buscás una receta en cualquier lado, de pronto. Cómo la elaborás es lo que vos le pones a lo que vas a hacer. Entre otras cosas, el cariño que uno le pone es lo que está haciendo. El gusto por hacer lo que está haciendo. Si tenés las manos muy calientes, se te derrite mucho. Claro. Todo depende también. Sí, sí, sí. Sí, muy importante. Sí, muy bien. La técnica es muy importante, la precisión. Todo lo que es repostería, la precisión es importantísima. Pesar todos los ingredientes. Pesar todo, mirá. Todo. No algo más. No, lo que es repostería, por ahí podés llegar a ponerle a ojo y te puede salir bien. Pero la mayoría de las veces no te va a salir como debería salir. Y hay que respetarle los pasos. Si tiene que ir una hora al frío o descansar, hay que respetárselo. Acá tenemos algunas fotos de la preparación. Yo no sé si esto fue hoy a la mañana, pero esto tiene poquito tiempo. Esto fue hoy a la mañana. Sí, esto hoy a la mañana. Ah, están trabajando fuerte. Sí. ¿Y lo hacen para tener una salida laboral? ¿Para qué aprenden? Y principalmente una salida laboral, porque todas las historias más o menos son parecidas. Y nada, y bueno, estamos tratando de salir adelante por la cuestión económica del país y demás. Y surgió la idea y bueno, acá estamos. ¿Y tienen venta? ¿Cómo es? Cuéntenme. Sí, y todavía la venta no, pero... Está toda la familia probando. Sí, estamos, sí. No, y lo bueno es que desde el Centro de Formación Laboral le están dando un marco importante justamente para que el producto pueda comercializarse. Sí, porque vi que ya están trabajando en logo, trabajando en marca, digamos, todo un complemento que no tiene que ver con la repostería, pero tiene que ver con poder poner el producto como una salida laboral, ¿no? Sí, poner el producto final con toda la elaboración, la etapa de envasado y todo, y dejarlo listo para comercializar. Eso está bueno para que ellos tengan una posibilidad más allá que trascienda al curso que hacen. Claro. Eso es importante. ¿Lo están pensando como un alfajor sin aditivos para que se venda rápido o con conservantes para que...? No, 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 sin aditivos. Por el momento sin aditivos. Bien, que se venda... Creemos, claro, que sea un producto fresco rápido. Un producto fresco rápido, saludable. ¿Y qué variedad están haciendo? Permitime la cajita. Acá han traído una caja, esto no será para nosotros, ¿no? No, de ninguna manera, yo quiero que esto lo lleven, ¿eh? No, es para acá. Acá hay otro. ¿En serio? Eso es para degustar. Nosotros en el curso tuvimos una cantidad de recetas, una diversidad de alfajores. Ay, mirá lo que sé. Chequeamos algunos, que fuimos viendo a ver qué nos salía mejor, qué nos gustaba más, qué podemos agregar, qué podemos sacar, qué otro ingrediente podía resultar atractivo. Y determinamos dos masas básicas. Dos masas básicas. La clásica de maicena. Correcto. Y otra masa que se hace con esencia de almendras, malta. Ah, y de acá. Otra que en medio modificamos. No, 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 esencia de almendras. Esencia de almendras. Ay, qué rica. Amo la almendra. Entonces, las combinaciones, los marroncitos y los bañados. Y los bañados. Los bañados están, son también con dulce de leche, bañados en chocolate. Tenemos otra variedad que va a ser con frutos rojos. Ah, qué rica. Ah, no, yo no. Glaseado en chocolate. No, no me gusta con mermelada, no me gusta. A mí me viene bien igual. A mí con dulce. Más si es de frutos rojos, sí. Y hoy el relleno que hicieron también es todo. Hicieron, hoy probamos un relleno de frutos rojos, de corazón de frutos rojos y dulce de leche. Era uno y el otro era... Mirá. Crema de limón, chocolate blanco y dulce de leche. Bueno, eso Cecilia no lo va a comer, eso yo me ocupo de... Nosotros nos llevamos bien, porque a mí me gusta, no le gusta. Perfecto. No, pero a mí me gusta a todos. Intercambiamos, claro. Estamos en una etapa de decisiones. Claro. Probar gustos, chequear con la gente que nos conoce. Los instructores han degustado también, como para que nos den su... No sé si todos. A ver si ustedes comparten... Los instructores, no, no, porque acá decía que se necesitan gente para probar. Ya está. Ya está. Ya con los instructores, ya está. A ver si comparten, les voy a dar mi secretito, porque a mí me gusta hacer repostería. Sí. Y... Sí, no saben qué rico me sabe. No tengo abuela, lo digo yo. Los alfajores de maicena es una de mis buenas recetas. ¿Sabes qué hago? Con limón. Mucho limón. Pero para unirlos, hago un secretito que pongo las tapitas un ratito en el freezer, para que no se me partan cuando les pongo mucho dulce, porque me gusta mucho dulce de leche. Y que van con mucho dulce de leche. Claro. Se las paso, por si les sirve. Bueno. Todo viene bien, todo viene bien. Bueno, chicos, la verdad es que felicitaciones. Felicitaciones, cuando empiece ya la venta, nos van a avisar, me imagino. Sí. Nos van a avisar. Se los ve con mucho empeño. A ver. De todos modos, vamos a hacer el sábado, que es la evaluación de los cursos. Del centro de formación laboral. Del centro de formación laboral. Se va a hacer una degustación. Van a tener ahí para degustar. Sí, sí. Ah, muy bien. En el hogar de varones, a partir de las 10 de la mañana. Sábado, en el hogar de varones, a partir de las 10 de la mañana. Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde. Muy bueno. Ahí vamos a poder probarlos. Sí. Ahí van a poder también. Los de maicena, mucho limón. Los de almendra, mucha ralladura naranja. Me encanta que tengan. Que queda muy bien también. Me gusta que tengan mucho gusto limón. Sí. Ahora yo voy a probar. Bien diferenciados los gustos. Porque entonces, el tanto dulce de dulce de leche no te empalaga con la masa. Bien. Chicos, muchas gracias. Ay, ¿cómo estoy? No, impresionante. Impresionante. María Martos, muchas gracias. Un beso grande para Luján también. Para Luján. Gracias. Que nos está en la casa pobre. Y gracias chicos y chicas por haber venido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por el espacio. Y yo personalmente agradezco a 403 que siempre piensan en mí para cuando hay que reemplazarla a Luján. Pero está muy bien. Y está bueno que así sea. Acuérdense, los que quieran probar estos alfajores, hogar de varones. El sábado de 10 a 15. De 10 a 15 el sábado en el Hogar de Varones es la jornada de evaluación del Centro de Formación Laboral. Y ahí los van a poder probar. Los pueden comprar. Los pueden comprar también. Ya vendan el sábado, aprovechen. Sí, sí, aprovechen. Muy ricos.